Hoy conseguiremos la mascota más poderosa de todo Roblox Para ello tendremos que entregar nuestra mascota para convertirla en la más fuerte Capaz de derrotar a cualquier otra mascota Conseguiré la mascota más poderosa de todo Roblox ¡Vamos a darle papu! ¡Tenemos que evolucionar nuestro gato hasta que sea el más famado! ¡Voy a evolucionar! ¡Hasta que se convierta en un tigre! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te entreno a ti! ¿Pero cómo que a mí que no? ¡La mascotita! ¡Han tres gatos a las que tienes atrás! ¡Va a ser como nuestro Pokémon, Papu! ¿Sabes por qué? ¡Porque lo vamos a enfrentar en duelos! ¡Mira, venimos aquí y lo podemos poder a pelear! ¡Hola, Papu! ¡Te veo, te veo, Papu! ¡Pero, bro! ¡He perdido, Papu! ¡He perdido, bro! ¿Qué gato es ese, loco? ¿Qué tipo de gato es ese? A ver, el resto de gatos sí que son gatos Pero ese, ese gato... Hombre, este, bro, es el del hombre guapo, bro ¡Este es el de Mega Chat, Papu! ¡El gato de Mega Chat, 120.000! ¡Guau, bro! ¡Hay que entrenar! ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos? ¡Pues hay que entrenar nuestra mascota ahí! ¡En los sacos de boxeo! ¡Venga, entrena! ¡Pero, entrena! ¡Ah, sí, entrena la mascota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdad, mira, mira, mira! ¡Se puede entrenar! ¡Ahora mismo solo la podemos entrenar en este saco de boxeo! ¡Pero cuanta más fuerza podremos ir a sacos de boxeo mucho, mucho mejores! ¡Vamos, entreno, gatito! ¡Vas a ser el más mamado! ¡No tanto como yo! ¡No, el mío va a ser el mejor! ¡No, el mío va a ser el mejor! ¡Vamos, papu! ¡Oye, papu, espera! ¡Mira lo que veo aquí! ¡También puedes entrenar la inteligencia! ¿La inteligencia es la mascota? ¿Qué dices? ¿Cómo? A ver... ¡Uno, esperate, papu! ¡Esto es nuestra inteligencia! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es para mejorar nuestra inteligencia! ¡Ya sí mejorar nuestras estrategias en combate! ¡Sí, papu! ¡No son como nuestros pokémon, papu! ¡Los tenemos que jugar nosotros! ¡A ver! ¿Cuánto necesitábamos para el primero? ¡375! ¡Ah, pues eso fácil! ¡Yo voy a 200! ¡Es fácil, sí! ¡Es facilito! ¡Venga, entreno! ¡Tengo un regalo, eh! ¡Tengo un regalo! ¡50 mil dolaritos! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah, es verdad! ¡Hay un regalo arriba! ¡Cantil, un tiempo nos dan 50 dólares! ¡Estoy diciendo 50 mil! ¡Ey, en 30 segundos me dan otro! ¡Pare, yo tengo otro regalo! ¡Lo reclamo y... ¡Papu! ¡250 de fuerza más! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo pelear! ¡Ya lo puedo derrotar! ¡Vamos! ¡Voy a por él! ¡Lo voy a derrotar! ¡Pelea, gatito! ¡Tú puedes! ¡Contra ese pobre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡He podido contra el pobre! ¡Hemos derrotado a su gato! Aunque bueno... Sí, aunque está medio... ...pedorrillo, la verdad. Ya para el siguiente no creo que pueda. A ver, voy a intentarlo. ¡Lo intento! ¡Con muchos clics, papu! ¡Con muchos clics! ¡Con la abuela! ¡Con la abuela! ¡La señora de los gatos! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No, bro! ¡No he podido con la... Con la abuela de los gatos, has dicho! De verdad, señora del gato. Es doña Florinda, papu. Del chavo. ¡Vente, vamos! ¡Vamos a entrenar! ¡Vamos a entrenar! Pero no sé qué es eso. ¿Qué es eso del chavo? ¡Pero es algo mexicano del chavo del ocho, papu! ¡No sabía! ¡Pero yo ya puedo entrenar aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo también! ¡Ay, que rata! ¡Vas a mi paso, eh! ¡Uy, pero mío, lo que acabo de descubrir, papu! ¡Una ruleta a la derecha! ¡Es verdad! ¡Hay una ruleta! ¿Me puedo girar? ¡A ver! ¡Sí! ¡Tengo un tiro gratis! ¡A ver qué me toca, a ver qué me toca! Papu, papu, papu. ¡Algo chichado, por favor! ¡Quinientos de cerebro, papu! ¡Me ha tocado una poción! ¡En serio! ¡Qué caca! ¡Ah, pero esta poción me da el doble de entrenamiento! ¡Ahora entrena el doble! ¡Vamos! ¡Bueno, pues está cheto! ¡Está cheto! Aunque también tengo que entrenar el conocimiento, papu. Hay que seguir entrenando. ¡Entrena! ¡Uy! ¿No se puede entrenar el conocimiento ahí? ¡Papu! ¡Sólo se puede entrenar una cosa a la vez! ¡O el conocimiento! ¡O la mascota! ¡O la fuerza! ¡Yo la fuerza! ¡Yo quiero la fuerza de la mascota, papu! Yo también, papu. Ya, es que el conocimiento no lo quiero para nada. Voy a tener la toma el mamado y ya está. Ya me voy con doña Florinda y te ves. ¡¿Qué?! ¡¿Pero cómo?! ¿Cuántos puntos tienes? ¿2.000? ¡Ah! ¿Qué pide? Vale, con 2.000 ya puedo. Espérate, que tengo un regalo. Dime qué me da. ¡20 dólares! ¡20 dólares! ¡No me sirve para nada! ¡Entrena, gatito! ¡Que tenemos que ir a por la señora! ¡Pero ya la ven! ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Te voy ganando! ¡Me vas ganando, pero por poco tiempo! ¡Ahora le voy a ganar, papu! ¡Vamos, entreno, gatito! ¡Tienes que ser el más mamado de todos! Ahí está mi gatito, ya tiene 2.000 de fuerza. ¡Ahora sí, Mario, te vas a enterar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Señora! ¡Prepárate! ¡Gatito contra gatito! ¿Quién ganará? ¡El de la señora! ¡El mío! ¡El mío! ¡Vamos! ¡Ida de rato! ¡Está claro que mi gato es el mejor! ¡Porque lo he entrenado yo! Oye, que irónico todo, ¿eh? Un gato siendo entrenado por otro gato. ¡Eso sí es irónico, papu! Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Mira, volteame a ver, papu. ¡Que te voy a ganar! ¿Cómo que me vas a ganar? ¿Qué? ¿Cómo tienes 5.000 de fuerza? ¡Ahí está entrenando tu mascota! ¡Mira, papu! ¡Mascotas! ¡Tienes más! ¡Papu, ¿se puede ser más de un gato? ¡Yo no sabía eso! ¿Cómo? ¡Mira, mira! ¡Están entrenando! ¡Pues en las mascotas, tonto acá arriba! ¡Mira, ven! ¡Acá está el huevo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Que hay huevos! ¿Qué puedo creer más de una mascota? Pues abro este. Puedo abrir este. Abro un huevo de 20. A ver qué me sale. ¡Un zorro! ¡Pero si esto es un gato! ¡Ja, ja, ja, ja! Papu. ¿Yo para qué quiero un zorro si tengo un gato? Vale, voy a abrir otro gato. ¡Otro gato, otro gato! ¡Un pingüino! ¡Bro, es Pánfilo! ¡Sí! ¡Papá, hagamos algo! Yo te doy el pingüino y tú me das al gato. ¡Ah, qué va, bro! ¡Los míos están más chetados! ¡Mira! ¡Qué rata! ¡Es verdad! ¡Ya está chetado ese gato negro! ¡Gato malvado! ¡Y tienes a Rius! ¡Un polluelo! Sí, un Rius. Ahí está también ahí pegándole. ¡Eh! ¡Pero mi zorro es épico! Vale, Papu. ¡Ahora sí! ¡Los puedo entrenar aquí! ¡Entrenad! ¡¿Quién?! ¡Papu! ¡¿Quién cada vez?! Están chetos. Están chetos. Yo 200, ¿eh? ¡Uy! Aquí le voy ganando. Vale, pues al principio queríamos tener al gato más mamado. Ahora tengo otro objetivo, Papu. Tener un ejército de gatos mamados. Ahora mismo tengo un zarra y un pingüino que me ayudan. Pero cuando tenga más dinero tiene que ser de gatos. ¡Sí, de gatos! ¡Un gatito! ¡A Zenic! ¿Adivina quién ya va a pelear con el gato policía? ¿En serio? ¿Pero cuánto poder? ¡Te pide 12.000! ¡Ah, vale! ¡Yo ya puedo dentro de poco! ¡Pelea con él! ¡A ver si puedo! ¡Yo ya puedo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dejad de entrenar porque vamos a pelear con el policía! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy a por él! ¿Tú has podido, Papu? Yo pude, súper rápido. Voy a ver si yo puedo. ¡Vamos, da click, da click! ¡Sí que puedo! ¡Ataca, zorro! ¿Por qué ataca a mi zorro? ¡Yo quería el gato! ¡Le voy a ganar con el zorro, da igual, Papu! ¡Le gano con el zorro! ¡Le gano con el zorro! ¡Pobre gato policía! ¿Sí le ganaste? ¡Sí le gané! ¡Y ahora solo nos queda el jefe de la mafia y el megachat, Papu! ¡Y es que estamos súper chetos! ¡Bro, ya nos estamos chetando a tope, eh, Papu! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau, guau! ¡Yo te voy ganando! ¡Que lo mejor, eh! ¡Por poco tiempo, eh! ¡Por poco tiempo, Mayo! ¡Porque hasta que...! ¡Uy, es verdad! ¡Esto! ¡El saco de nada me lo puedo comprar! ¡No puede ser! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Papi, papu! ¡No lo veas! ¡Papi, papu! ¡Te doy cuenta! ¡Ahora voy a entrenar mucho más rápido! ¡Mira! ¡Papi, papu! ¡Mira cómo entreno! ¡Mira cómo entreno de rápido! ¡Mil cada vez! ¡Hala, hala, hala! ¡Te voy a superar! ¡Papi, no, 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 no! ¡No me lo superas, no me lo superas! ¡Tengo ya 50.000 de poder! ¡Estoy a punto de superarte, Mayo! ¡Mis mascotas son mejores! ¡Uy, pues no te tengo miedo! ¡Las mías van a ser mejores! ¿Cuánto tienes ya? ¡De hecho, papu, te supero ya! ¡Te supero ya! ¡70.000 te superé! ¡No, no! ¡Y ahora, además, papu, me voy a comprar un huevo VIP! ¡150 Robux! ¡Me tiene que tocar algo cheto! ¡Me estoy casado con los Robux para ganarte 100%, por favor! ¡Un gatito cheto! ¡Un gatito legendario! ¡A ver qué mascota me sale! ¡Uno pedorro! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Un perro globo! ¡Me toca un perro globo! ¡Ay, pero está chetísimo! ¡A ver cuánto tengo! ¡Me he mirado, papu! ¡Madre mía! ¡Lo que pasa es que ahora ya no tengo ningún gato! ¡Puedo da igual! ¡Voy a hacer la mascota más chetada! ¡Ya veo que los gatos no están tan chetados como yo pensé! ¡Papu! ¡Adivina quién me llega el... ¡Si yo soy el entrenador y soy un gato! ¡Eso es lo importante! ¿Qué? ¿Puede sería por el jefe de mapas? ¡Ah, esos son cincuenta mil! ¡Ya lo he vencido! ¡Yo también puedo! ¡Pues yo también voy a vencerlo! ¡Vamos! ¡El pingüino contra el gato! ¿Quién ganará? ¡El pingüino obviamente, papilo! ¡Lo derroté de una! ¡Qué fácil! ¡Ya puede, papu! ¡Ya puede contra el otro también! ¡Yo también puedo contra el Mega-chan! ¡Tengo medio millón de fuerza! ¡No puede! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Lo derrotó! ¡Y derrotamos al Mega-chan! ¡El más chetado de todos estos, papu! Pero aún no tenemos la mascota más chetada Y ese es el objetivo Tenemos que tener la mascota más mamada Y realmente todos estos no tenían el nivel suficiente ¡Tenemos que ir a por otros luchadores! ¡Al nivel 2! ¡Aquí están! ¡Luchadores mucho más fuertes! ¡Mira! ¡Mira lo que tienen! ¡Bru, allá voy! ¡Allá voy! ¡Que yo todavía no voy! ¡El primero de todos es como un gatito constructor! ¡Mira, primero es un constructor! ¡El siguiente! ¡Una chica anime! ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mascota? ¡No sé qué es! ¡Y mira esto! ¡Un gato! ¡Controlando el gato, papu! ¡Es como yo! ¡Mira! ¡Entre tú! ¡Estás igualito! ¡Muy flaquito! ¡No, papu! ¡Es como yo! ¡Es un gato entrenando otro gato! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira al lado! ¡Está el gato pitufo! ¡Controlando el gato pitufo! ¡Papu, es verdad! ¡Y Víctor controlando el gato pitufo! ¡Y qué! ¡Papu! ¡El último de todos! ¡Un camaraman controlando un esquivirito y led! ¡1.5 millones de rotar al esquivirito y led! ¡Pues yo me voy a entrenar! ¡Adiós! ¡Hay que entrenar ya, papu! ¡Tú entren ahí, papu! ¡Yo me voy a la VIP! ¡Anda, pringao! ¡Yo tengo la VIP! ¡No pasa nada! ¡Ostras! ¡Cómo entreno! ¡Oye, para el primero, ¿cuánto necesitábamos? ¡A papu, 300.000! ¡Lo hago facilito! ¡Le derroto! ¡Papu! ¡Lo destrozó! ¡Sí! ¡Papu! Es que tengo un millón de poder, estoy chetadísimo. ¿Y con la siguiente puedo? ¡No, papu! ¡La chica anime me encuentra con 5 millones! ¡Un huevo! ¡Es un montón! ¡Pero para eso me he comprado el VIP! ¡Para entrenar súper rápido! ¡Y ya casi 5 millones de poder! ¡Papu, ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ahora sí que sí, chica anime! ¡Prepárate! ¡Te voy a derrotar! ¡Sí, sí! ¡Ya me da un montón a la chica anime! ¡En un momento con el zorro le derrotó! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Papu, yo creo que ya me tengo que quitar este zorro! ¡Y quiero un gato dorado! ¡De hecho hay una máquina dorada! ¡Voy a intentar conseguir un gato dorado! ¡Primero voy a abrir huevos! ¡A ver si me toca un gato! ¡Y ese gato lo que me está dorado, por favor! ¡Un gato! ¡Un perro congelado! ¡Pero por qué un perro! ¡Yo quiero un gato! ¡Un zorro! ¡Papu, no me va a tocar nunca un gato, ¿eh? ¡Estoy maldito! ¡A ver, otro huevo más! ¡Y otro perro! Bueno, pues nada, Papu ha tocado gastarse Robux. ¡He visto en la tienda que hay un gato chetado! ¡600 Robux para tener un gato chetado! ¡Y ya me puedo quitar todos, Papu! ¡Porque ahora solo necesito al gato chetado! ¡Es este! ¡Este de aquí! ¡Míralo, Papu! ¡Míralo! ¡Imagínate ahora, Papu! ¡Imagínate que me la juego y me sale dorado! ¿Me la juego? Es muy arriesgado, ¿eh? Pero vamos a ver si puedo. ¡Papu, ni me deja mejorarlo! ¡Este es imposible de mejorar! ¡Este ya está al máximo! ¡De hecho, a ver! ¿Voy a intentar pelear con Michael? ¿Podré? ¿Podré? A ver, por tamaño... ¡Se ha vuelto pequeño! ¡Da igual! ¡Le derrota! ¿Podiste contra tu enemigo, el gato? ¡No ha podido! ¡No ha podido! ¡No ha podido! Vale, creo que necesito más fuerza primero. Aunque este tiene que entregar mucho más rápido. A ver, ¿lo puedo entrenar? ¡Yo estoy entrenando a tope a Zenith! ¡250.000 por cada clic! Yo creo que sí vas a poder ahorita en nada. Ya tienes 6 millones. ¿Y si pongo a las 3 mascotas 300? A ver, mi objetivo ha sido completado, ¿eh? Tengo ya al megagato. Al final sí que sí voy a conseguir el gato más mamado, ¿eh? Bro, y sí, está mega chonchón. ¿Qué chonchón? ¿Qué es eso, papu? ¿Qué significa chonchón? ¡Uy, papu, que tengo huevos del circo digital! ¿Qué es esto? ¡Gangl! ¡Tengo 10! ¡Otro más! ¡Vamos a hacerlo! ¡Otro, papu! Se puede ver un montón, puede ver un montón del circo digital, pero esto es un evento. ¿Qué dices? Si te sale Pumni, te chetas, ¿no? Pumni, Pumni, por favor. No sé ni qué me está tocando. Me tocó puro Gangle en la aguitada. No me toca nada, por favor, Pumni o Hax. No me ha tocado nada, papu. Tengo un montón de glowings. Aunque Gangle está mucho... ¡Papu! Además, Gangle es un gato. Ya está. Ya está. Papu. Me equipo lo mejor, a ver. ¡Mira, ejército de gatos! ¡Lo he logrado! ¡Puro! ¿No es Gangle? Sí... Katma. No sé por qué se llama Katma, pero es el... ¡Ah! Porque es de... ¡Gato mamadísimo! ¡Ah! Bueno, yo tengo a los tres, mira, también. Tres de gato. Es verdad. Uy, y de hecho tengo... Papu, que tengo ya 32 millones. Ya podría por el siguiente. Que podría ir a por el gato. Aunque espera, este ya le he derrotado, ¿no? Sí, este ya le... Si tengo fuerte, mira, el deporte. No, basta Víctor. Víctor con el gato pitufo. Lo vuelvo a derrotar, lo vuelvo a derrotar por si acaso. Mira, lo derroto de dos clics. ¡Anda, pringado! ¡Es el pana Miguel! ¡Qué rápido eres, eh! Es el pana Miguel, es verdad. Y ahora, vamos contra Invíctor. Invíctor con su gato pitufo. ¡Oh, a tenis con putos clics! Papu, me ganó. Me ganó, pero porque no he entrenado lo suficiente. Pues, bro, ya vente a entrenar, ya. Déjala, ya vente a entrenar, ya, papu. Voy a entrenar un poquito más y ahora le derroto. 60 millones de poder en un momento. Mira cómo entrenan mis gatitos. Eh, nada que ver con los tuyos, eh. ¡Mi gato mamado! Contra Invíctor, ¿quién ganará? Ahora sí, ahora sí que puedo. Ahora sí que puedo. Yo sé que sí, yo sé que sí. Doy putos clics y puedo. Doy putos clics y puedo. Doy putos clics. No, no, tampoco puedo. ¡Oh, no! ¡Y el gato pitufo es invencible! Bro, si son 150 millones, pedazo de tonto. Y tú tienes 60. Es verdad, son 100. Pensaba que era menos. Invíctor y el gato pitufo estaban muy chetados. Pero no importaba porque yo quería tener el gato más mamado de todos. Así que me puse a entrenarlo a tope para poder derrotar a Invíctor. Ya me queda nada de fuerza para conseguirlo, Bayo. ¿Tú cómo vas? ¿Cuánta fuerza tienes? Yo 25 millones, papu. Yo tengo 140. ¿Pero te has podido derrotar al gato Miguel? ¿Al pana? Pues yo creo que ahorita voy a poder, eh. Ya puedo. Inténtalo, intento derrotar al pana Miguel. Yo voy a jugármela con Víctor. Vamos a ver si puedo con 147 millones. Ya lo vencí, papu. Sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Y derrotado, papu. Pero este desgraciadamente era el más fuerte de todos. Aunque da el camaraman. Junto al esquivirito y led que es 1.5 millones, papu. Está chetardo. Nunca voy a llegar a esto ahí. Diez veces lo que tengo. Diez veces... Yo creo que si intento pelear, me gana de una. De una. Vamos a intentarlo. Me intento ganar. Me gano de una. Es imposible. Y fíjate que su esquivirio es muy pequeño. Mi gato es enorme, pero tampoco puedo. Hay que seguir entrenando. Papu, después de un largo entrenamiento, 1.4 millones de puertas. Yo creo que mi mascota mamada ya fue. Tú tienes 170 millones. Tienes muy poco, papu. Bro, me ha costado un huevo. Bueno, ya puedes contra el invictor. Ya puedes contra el invictor. Pero yo puedo. Por lo menos ya puedo con él. Contra el camaraman. Y su esquivirito y led. Vamos a ver. Si lo ha derretado. Hay un montón de clics. ¿Qué hizo? Sí, sí, sí puedo. Sí puedo, ligado. Ligado al esquivirito y led. ¡Legado, le voy, le voy! ¡Papu! Hola, loco. No manches. Gane al camaraman junto al esquivirito y led. Y ahora, papu. ¡Ya puedo ir a ver a los siguientes luchadores! Y aquí están ya los luchadores definitivos. ¡Un mapache que controla un mapache! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una foca que controla una foca! ¡Un asesino encapuchado que controla un asesino encapuchado! ¡Billy! ¡Que controla un gato con la máscara de Billy! ¡Y Papu! ¡El creador de Roblox! ¡Yééé! ¡En serio! ¡Con una más gata del personaje de Roblox! ¡Wow! ¡Está chetardo! ¡Que además requiere 225 millones de poder! ¡Papu! Esto ya sí que es imposible. A ver, voy a intentar derrotar al mapache y a la foca. Y si lo logro, tenéis que dejar vuestro ahí porque ya esos son muy difíciles. Mapache es tu hermano, ¿eh? Es tu hermano el mapache, ¿eh? Sí, sí, es mi hermano. ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, entrenad! ¡Oh! Papu, Papu. ¿Qué, Papu? Aquí se entrena mega rápido. Aquí se entrena mega rápido. Tengo 3 billones. ¡Tengo 3 billones! ¡Abra, bro! ¡Es un huevo! Yo creo que puedo derrotar incluso a la... Papu, voy a por el creador de Roblox. ¡Puedo derrotarlo! Si consigo derrotar al creador de Roblox que es mi mascota, soy el mejor jugador de Roblox, Papu. A ver, Papu, tú puedes. ¡Vamos a intentar lo de hecho en capuero! ¡Dos palmas a mi amor! Mira, el mapache lo derrotó de un golpe, yo creo. ¡Mapache contra gato y le ganó a mi gato! ¿En serio ganaste? Y ahora, también contra la foca. Yo creo que tiene dos golpes. Papu, a la foca. Un poquito más, pero sí. ¡Le ganamos a la foca! ¡A la foca! ¡Estoy chetadísimo! ¡Estoy mega chetado! ¡Ostras, y bato con gato de juguete de un huevo, Papu! No me lo puedo creer. A ver, a ver, ¿está cheto? Está cheto, Papu, mi ejército de gatos. Cada uno es diferente. Tengo un gato, un gato gangel, el gato mamadísimo y un gato de juguete. 22 billones y me pide 30 billones para el asesino encapuchado. Pero yo creo que puedo. Si no hay muchos clics, yo creo que puedo. ¡Asesino encapuchado! ¡Te voy a derrotar! Voy a dejar muchos clics, hay muchos clics, hay muchos clics. ¡Y sí, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Toma, chet! Pero aún me queda un poco para poder derrotar a Billy. Ya el mismísimo creador de Roblox, Papu. Papu, lo que acabo de descubrir. ¡Puedo aumentar mi ejército de gatos! ¡Puedo comprar tres espacios para mascotas más! ¡Bru, cómpralo para que le ganes al creador de Roblox! ¡Así voy a poder ganar al creador de Roblox! Ahora, compro huevos y voy a aumentar mi ejército, Papu. Vas a flipar. ¿Un caballo? ¿Para qué quiere un caballo? Bueno, aquí, aquí sí que tocan gatos. ¡Un perro! ¡Yo no quiero un perro! ¡Gatos! ¡Ejército de gatos, Papus! Ahí está otro gatito más. Y ahí nos tengo mi ejército de gatos entrenando a topísimo. ¡No! ¡Ditch llegó! ¡En un momento, Papu! ¡40 billones! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Un huevo! ¡No tiene sentido! ¡Ditch entré poco a por Billy! ¡Ditch, ¿qué va? ¡Voy ya, Papu! ¡Con muchos clics seguro que lo derrotó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí que puedo! ¡Papu con un montón de clics! ¡Esta da un huevo! ¡Papu! ¡Estoy en un montón de clics! ¡Buro! 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 ¡Lo vente! ¿Lo vente o no lo vente? ¡Sí! ¡Lo estoy intentando de buenísimo! ¡Madre mía! ¡Cuando es clics! ¡Papu! ¡No! ¡No! ¡Me estoy cansando! ¡Me estoy cansando mi dedo! ¡Se está cansando! ¡Ay! ¡Se ha cansado! ¡No se pudo! ¡Se me han cansado los dedos, Papu! ¡Papu! Pero bueno, entré un poquito más y ya puedo. ¡Pero ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Billy! ¡PREPARATE! ¡Doy un montón de clics! ¡Y ahora sí, Papu! ¡¿Qué?! ¡Ya pudiste! ¡A Billy! ¡Dime un montón de... ¡Dime un montón de héroe! ¡Tengo 630 millones! ¡Con esto puedo haber un montón de huevos! ¡Aumentar mi ejército de gatas! ¡Y ya sí que sí! ¡Deratar al creador de huevos que está mirando su reloj! ¡Está como esperando a nuestro combate! ¡Pero lo que él no sabe es que voy a acabar con él! ¡Él se piensa que me va a ganar! ¡Pero no! ¡Yo voy a acabar con él! ¡Voy a abrir unos cuantos huevitos! ¡Y ahora pongo al ejército a entrenar! ¡Papu! ¡300 millones todo el rato! ¡Esto está siendo una chetada! ¡120 millones! ¡Si doy muchos clics estoy seguro de que puedo derrotar Roblox! ¡Papu ya lo puedes derrotar! ¡Aunque tenga 225 millones! ¡Yo creo que sí! ¡Muchos clics! ¡Confían todos en mí, Papu! ¡Se activo todo! ¡Papu! ¡Papu cuántos clics! ¡Cuántos clics! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Papu! ¡Papu! ¡Le maté al creador de Roblox usando los dos dedos! ¡Clique anda a tope! ¡Eres el mejor, bro! ¡Eres de 25! ¡Y ahora sí que sí, Papu! ¡Definitivamente tengo a la mascota más fuerte de todas! ¡Y yo soy el mejor entrenador! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Si! ¡Tú el mejor entrenador! ¡No has llegado ni a este mundo, Papu! ¡Bueno, da igual! ¡Dejad vuestro like para otro vídeo como este! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!